Ya. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos en esta nueva semana de Viva la Genealogía. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra interesante charla de nuestro equipo, ¿cierto? El cual a continuación paso a presentar. Le damos la palabra a Rubi. Hola chicos, bienvenidos a todos. Por aquí Rui Baez Elizondo. Desorden mental, genealogía, creo que es lo que nos convoca, lo que nos une hoy día. Nada, hoy día vamos a aprender en alemán, pues esto me gusta cada vez más. Vamos dejando la vara tan alta. Yo no sé dónde vamos a llegar de aquí a fin de año, no sé, no sé qué se viene. Así que bienvenidos a todos, espero que les guste y gracias Arturo. Gracias Rubi. ¿Pablo? Se escucha o no, estoy con mala señal, pero bueno, Pablo Blanco, para los que no me conocen, Arturo es un gran investigador, además es uno de nuestros miembros fundadores, así que tiene todo nuestro respaldo, por supuesto, y va a ser una excelente charla, qué bueno que están acá. Bienvenidos todos. Gracias Pablo. Arturo, por favor. Listo, gracias. Listo, me presento al final, ahí cuando inicio. Pero en alemán. Bien, Cristian, por favor. Bueno, por mi lado, Cristian Cofré, deseoso de escuchar una nueva charla en esta oportunidad, y yo creo que son muy buenas estas instancias porque fuera de que cada uno de nosotros está buscando su grupo de genealogía, nunca va a estar de más conocer otras personas, otros momentos históricos. La verdad es que uno nunca sabe con lo que se encuentra después, así que yo creo que es un placer para nosotros, digamos, tener este enlace entre la genealogía y la historia, migraciones, todo en el fondo, todo lo que al final vivieron también nuestro antepasado. Entonces yo creo que es un placer y un gusto tener este tipo de charlas, además en este caso con Arturo, que maneja perfecto el tema, yo creo que es un lujo, realmente. Así que bienvenidos y disfrutémosla. Gracias Cristian. Bueno, por mi parte, José Melorrío, también miembro fundador de este equipo de Viva la Genealogía, también miembro de IGENIA, presidente de esa institución, y bueno, nos amante la genealogía también, y de muchas cosas más que están relacionadas a la búsqueda de nuestro ancestro y nuestra historia. Bueno, vamos a dar paso a nuestra charla de hoy, y primero comentarle un poco que, bueno, en nuestra charla el tiempo es totalmente el expositor, durante su presentación no hay preguntas ni comentarios hasta que finaliza su tiempo, y ahí ustedes pueden ir haciendo comentarios, preguntas, también a través del chat, y en lo posible, por favor, apaguen su micrófono para no interferir con la charla de Arturo. Bueno, Arturo, bienvenido, y muchas gracias por otra vez compartirnos este tema tan interesante, y que yo sé que cada día tú, con tu tremendo trabajo, vas aportándole más y más datos a cada línea y cada proceso que investigas. Así que, adelante Arturo. Muchas gracias chicos, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Vamos a empezar con la presentación. En mi sector, de repente caen, les advierto que puede caer de repente la señal, así es que si se me pegan los platinos, me avisan para poder proceder en algún punto en que hayamos quedado pegados. Yo no tengo ningún problema. ¿Yo quedé pegado? No se preocupan cuando haya quedado nada o poco clara. ¿Ya no? Sí, está bien. ¿Está todo bien? Ya. Sí. Bueno, siempre presento al equipo, ya estamos todos presentados. Contarles que, para quienes no me conocen, soy de profesión ingeniero agrónomo, no tengo nada que ver con el mundo de las humanidades. Y llevo más de 30 años haciendo primero genealogía familiar y luego distintos elencos que he ido conformando. No he publicado nada, no tengo intenciones de hacerlo todavía. Toda mi base de datos sí es pública en la plataforma GeniaNet. Y a través de todas estas investigaciones he logrado encontrar ciertas características de ciertos hechos históricos o eventos que han ocurrido en nuestra historia de Chile, sobre todo en el sur. Y que normalmente, desde el punto de vista de los historiadores más concentrados en la zona central o en la metropolitana, tienen algunos matices distintos referentes a versiones y enfoques. Así es que vamos directamente al grano con una presentación que hice la primera vez en la Liga Chileno-Alemana, hacía varios años atrás, en forma presencial fue esa. Luego la repetimos para el ICHIC. Así es que esta es la tercera vez que la dicto. Ojalá que esta vez me salga mejor. Muchas gracias por todas las flores que me tiraron los chicos, pero en realidad soy más un aficionado a estos temas. Hay gente que sabe mucho más que yo, que los voy a mencionar al final. Entonces, voy a presentar una aproximación a los límites territoriales y la presencia alemana entre las regiones del Bío Bío y Tolten en distintos procesos de migración que quise ordenarlos de una manera un poco más detallada para no generar confusiones. O probablemente genere más confusiones. Eso es otro tema. Lo primero es definir un concepto que la frontera no es lo mismo que la Araucanía. Hoy día se tienen como sinónimos, pero en realidad no lo son. Han habido una serie de injertos y podas territoriales que han conformado lo que actualmente es la región de la Araucanía, pero originalmente no fue así. Como frontera, al iniciar el periodo del Chile Republicano, la generalidad de las personas piensa que existía un límite territorial definido y que tenía como frontera el río Bío Bío. Y suelen presentárnoslo como una fortaleza, un muro inexpugnable donde por un lado estaban los españoles, luego los chilenos, y por el otro lado el mundo mapuche. Y en realidad eso era bastante erróneo porque por un lado, incluso antes de la independencia, ya existían actividades de españoles criollos al sur del Bío Bío con arriendos y compraventas de terreno, muchas siembras, crianza de ganado, y eso lo podemos ver de acuerdo al investigador, el prestigioso investigador de la zona de Arauco, don Clima de Corroncilla, lo ha manifestado en alguno de sus documentos con contratos de arrendamiento y de compraventa de terreno al sur del Bío Bío, ya desde 1780, 1790, mucho antes que la independencia. Principalmente actividad agrícola, siembras de cereales y ganadería de carne. Y por otro lado, eran bastante frecuentes las incursiones mapuches al norte del Bío Bío, también de manera a veces un poco violenta con sus famosos malones, pero también había bastante comercio de intercambio de productos, principalmente cuero, charqui, sal, que traían de Argentina. Había mucha actividad comercial en esta famosa frontera. Ahora, ¿de dónde viene el concepto de que el Bío Bío es una línea inexpugnable? Principalmente del Tratado de Tapigüe del año 1825, que se realizó en las afueras de la ciudad de Yumbel, de la actual ciudad de Yumbel. Como se ha visto también en otras charlas, este Tratado de Tapigüe en la práctica nunca fue validado de acuerdo al trabajo de Patricio Díaz. Demostró que en la práctica este Tratado nunca fue validado por el Congreso según lo que establecía la Constitución de 1823 y por lo tanto no tiene ninguna validez jurídica. Por lo tanto, el Tratado de Tapigüe, además que el Tratado de Tapigüe nunca llegaron todos los representantes del pueblo abuche, llegaron algunos nomás. Así es que, como todo Tratado con Beligerante, son fácilmente revocables. Pero el concepto de frontera, Bío Bío, o Río Bío Bío Frontera, viene del Tratado de Tapigüe de 1825. Ahora, me voy a saltar al año 1852, cuando se crea la provincia de Arauco. y establecieron como capital de esta provincia la ciudad de Los Ángeles. Y ahí la frontera previa estaba... ¿Tú no? Disculpa. ¿No estás presentando la... Sí, no? La diapositiva, no. Estaba... No se ve nada. Sí, es que no está en modo de presentación. Sí, ahí sí. Sí, lo que pasa es que está compartiendo la pantalla, pero tu PowerPoint no está en modo de presentación. Entonces se quedó en la slide 1. ¿En la 1? Sí, ahí estábamos. Sí, se quedó en la 1. ¿Hay movimiento ahí o no? Sí. No, pon compartir pantalla... ¿Falta compartir pantalla de Zoom? Sí, sí. En eso estaba. Pero ahora se quedó descompartido. Sí, correcto. Sí. Qué raro que se haya pegado en la 1 porque iba avanzando bien. Compartir. Ahora. Ya. Y ahora el modo de presentación. ¿Van corriendo la imagen o está pegado ahí? Yo la veo pegada en una imagen de un parlamento. En la 7. La 7. Qué raro. ¿Me hiciste un curso el otro día, hombre? ¿De cómo funcionaba? No, pues sí. La estoy... A ver. Es que tienes que poner el PowerPoint. Tal vez está fallando tu... Claro. ¿Puedes enviarla, Arturo, no? Tal vez. Puede un poco pesada. A ver. Debería haber me interrumpido antes. A ver. Sorry. Sí. A ver si puedo por esta otra manera. Ahí se ve algo. Ahí sí. Ahí sí. La frontera. Ya. Ahora sí. Ya. Bueno. Ahí está el Pío Pío. Ahí está la frontera del Pío Pío, ¿no es cierto? Ahí les había presentado la fortaleza inexpugnable, las actividades tanto de chilenos como mapuches a los dos lados del Pío Pío. Entonces, hablábamos de la ciudad de Los Ángeles como capital de la nueva provincia de Arauco. Y contemplaba todos los territorios al sur del río Laja hasta su confluencia con el río Pío Pío y de ahí hasta el océano Pacífico. Luego hasta el río Tolten. Esa era la provincia de Arauco en 1852. Para el año 1861 se estableció un un par de fuertes militares en Negrete y Mulchen principalmente al mando de Cornelio Saavedra y se corrió la frontera digamos hasta la línea del Renaico. Ahí empezó la verdadera ocupación militar de la zona de la Araucanía. Y esto gracias a que en esa época circulaba libremente por este territorio este personaje don Orlí Antoine de Tunán que se declaró autoproclamó rey de la Araucanía con el patrocinio de varios caciques mapuches y pretendía abarcar todo el territorio de Araucanía y Patagonia como una como un reino aparte patrocinado por supuesto por el emperador Napoleón III que en la práctica aceptó que Orlí Antoine de Tunán viniera prácticamente con patente de corso a establecer una colonia francesa en el cono sur de América ya que por 24 horas perdieron la ocupación del Estrecho de Magallanes que era una posición geopolíticamente estratégica desde hace mucho tiempo para el año 1870 hubo una serie de fundaciones de puestos militares de fortines y fuertes que se extendieron por la costa hasta Tolten y con una excursión por la ribera del río Cruces hasta refundar la ciudad de Villarrica hasta encontrar las ruinas de la ciudad de Villarrica luego para 1878 se establece la línea de Traigén para 1881 la línea del del Cautín con una pequeña un pequeño periodo de interrumpido por la guerra del pacífico y ya para 1883 empiezan a ocuparse distintos puntos hacia la cordillera Villarrica Pucón Cunco sobre todo el corredor de Cunco que era un importante punto de incursión de Pehuenches de la cordillera y así tenemos un panorama de fuertes militares sembrados en el sur del Bío Bío que pasaron a formar parte después de distintas ciudades de distinto tamaño para 1887 el territorio de la frontera fue reducido a las provincias de Mayeco y Cautín manteniendo el límite del río Cruces por el sur perdón el río Tolten por el sur y luego se establece en 1927 desde el río Cruces para formar parte ya en 1974 de la región de la Araucanía o novena región como se establecía en ese tiempo hoy día región de la Araucanía con los actuales límites territoriales pero en la práctica es para entender que el concepto frontera es relativo y en las distintas épocas llegaron distintas oleadas migratorias en este caso de alemanes y los cuales vamos a describir en algunos procesos que me atreví a agruparlos para poder entender un poco cómo fue la llegada y el contexto histórico en el que llegaron cada uno de ellos el primer proceso le llamo yo la expansión valdiviana y lo lo agrupo entre los años de 1852 a 1857 y por qué le llamo la expansión valdiviana porque como ustedes saben desde 1846 primero por particulares como Kinderman y Renoir y luego desde 1850 por parte de la ley de colonización lideradas principalmente por Filippi y Pérez Rosales llegaron muchas familias alemanas de establecerse a la zona de Valdivia sin embargo la disponibilidad real de tierras para toda esta masa de familias que llegaron era muy escasa esto da para un estudio más extenso pero en lo concreto en los fuertes de Niebra Corral o en algunas casas de familias chilenas que vivían en Valdivia y no tenían destino específico para dedicarse a lo que venían que era la agricultura es por eso que nosotros hablamos de el fracaso de la colonización de Valdivia desde el punto de vista agrícola Valdivia se desarrolló principalmente con colonos que ya tenían otro tipo de profesiones artesanos la mayoría herreros molineros molineros cerveceros también todo ese tipo de profesiones o de oficios pudieron desarrollarse con mayor facilidad en la zona de Valdivia pero los que eran netamente agricultores y que además no tenían espacio para desarrollarse no estaban no tenían espacio no tenían campo y eso generó una gran migración interna posterior a contar del año 1852 esto fue antes de que se estableciera la colonia de Yanquíhué alrededor del lago Yanquíhué y de hecho en la práctica esta colonización de Yanquíhué fue casi hecha a la rápida nomás para poder establecer a esta gente que se estaba hacinando cada vez más en Valdivia entonces desde Valdivia la gran mayoría de un grupo muy importante de colonos que se fue a Concepción y de ahí derivaron a distintas otras partes como Chillán Los Ángeles Nacimiento Angol y la costa de Arauco y en este periodo tenemos muchos apellidos alemanes muchos de los encontramos en las listas de pasajeros que llegaron a Valdivia hay los Behrens que son claramente valdivianos Möller Keller Weber también llegaron a Valdivia y generaron un polo de desarrollo bastante interesante que también atrajo a otros alemanes en Chillán también cuenta con uno de los clubes alemanes más antiguos de Chile llegaron muchas familias alemanas que atrajeron a otras más adelante en la costa de Arauco también mucha gente casi todos estos apellidos los encontramos en las primeras listas de pasajeros de barco Valdiviano en Leu también Pablitz claramente llegaron a los Haferbeck que eran de familia netamente Valdiviana Hells también se van repitiendo en Cañete los Evansberger también vinieron de primero a Valdivia en Los Ángeles destacan aquí la familia de Don Kaspar Schick que eran mueblistas Hoffman era panadero Hantelman creo que era médico esos eran familias de ese periodo pero en ese tiempo más movimiento tenía el fuerte de nacimiento por ser más más cercano a la frontera tenía mucho comercio con en ese tiempo todavía había muchas comunidades mapuchas alrededor y ahí encontramos una gran cantidad de alemanes y entre ellos quiero destacar a Don Mauricio Gleisner quien llegó desde Valdivia prácticamente como empleado de una curtiembre en Talcahuano curtiembre que después se quemó pero ahí él aprendió el oficio o desarrolló mucho mejor el oficio y le permitió dedicarse a este rubro en nacimiento ahí estableció su curtiembre que después pasó a ser un establecimiento comercial bastante importante se quemó también y posteriormente volvió a reconstruirse en Concepción hay un grabado de la antigua casa Gleisner esta fue esta cayó para uno de los terremotos y como empresa familiar Gleisner todavía está vigente en la zona de Concepción y en el Bío Bío y el segundo proceso es el desarrollado en Los Ángeles en la colonia Humán entre 1858 y 1869 y esta colonia se estableció con la intención de generar un desarrollo de norte a sur desde el norte del Bío Bío hacia el sur principalmente iniciaron en Molchén y Santa Bárbara dentro de un contexto de la colonización alemana liderada por Filippi y Pérez Rosales aquí hay un plano que hice de las primeras o sea en el fondo de todas las parcelas que se entregaron a los colonos alemanes y prácticamente está hoy día cubierta por la ciudad de hecho hoy día hay mucha más urbanización en estas parcelas como les indicaba esto fue en tiempos de Pérez Rosales y fue la única colonia alemana del proceso de colonización de la ley de 1845 que se desarrolló fuera de las provincias de Valdivia Osorno o Yanquihue fue una colonia bastante pequeña que se mezcló bastante bien y bastante temprano con las comunidades aledañas acá fueron en estricto rigor 27 familias entre los cuales llegaron mis anceptos Neumann Schultz y Kröll y posteriormente se asentaron en la misma zona otros alemanes que llegaron por el desarrollo de esta colonia que son los Frindt los Klap los Massman Rolack y Fiumeister que se asentaron posteriormente en Mulchens se desarrollaron familias de esta colonia human y también llegaron desde Concepción lo mismo que en Santa Bárbara llegaron llegaron varias familias principalmente los Bechler que tenían un molino bastante grande en este periodo quiero destacar dentro de este grupo de personas a don Carlos Heck que llegó a establecer uno de los principales y más grandes molinos de la zona cuyas ruinas todavía están en pie en la zona de Los Ángeles existe una vista de las ruinas del Molino Arrayán acá hay una vista aérea fue bastante bastante grande y muy moderno de hecho en este molino se estableció realmente la primera planta hidroeléctrica de Chile mucho antes que la de Chivilingo que está considerada por los historiadores como la primera pero en realidad al menos diez años antes de Chivilingo estaba ya funcionando la central hidroeléctrica del Molino Arrayán de don Carlos Heck el tercer proceso de colonización es el de la colonización de Angol del territorio de Angol se declaró como territorio de colonización después de su fundación en 1867 y atrajo muchas familias de distintas partes no solo alemanes chilenas mapuches también se establecieron como colonos aprovechando este proceso y ahí ya la provincia de Arauco cambió de territorio toda la zona de Los Ángeles pasó a Concepción y se determinó que la capital de la provincia de Arauco sería desde ese entonces Angol y en este periodo destacamos muchos apellidos alemanes que venían tanto de la colonia human como de Concepción y de Valdivia se van repitiendo los Klap los Jakob parientes míos Neumann los Krell que se establecieron en Angol y otras familias también llegaron directamente desde el extranjero los Eichenroth los Klaps llegaron a través de Estados Unidos y podemos ver también abellidos netamente valdivianos cerca de Angol están los sauces también con actividad alemana principalmente los Smithmans tenían harta actividad agrícola y comercial ahí Eichenroth igual en Lumaco donde nació mi abuela encontramos también una gran actividad de negocios principalmente molinos y agricultura y esto debido a que para ese periodo de tiempo estaba este caballero que era el rey del trigo don José Búnster que permitió el desarrollo de de la actividad agrícola que pasó de ser una actividad prácticamente medieval o sea con cosecha manual y de tellas la famosa tella yegua que era lo acostumbrado se generó un cambio tecnológico en ese periodo impulsado por el señor Búnster y empezaron a importarse máquinas que eran cegadoras o atadoras que permitían la cosecha mucho más rápida del cereal y por supuesto empezaron a llegar los primeros molinos o sea las primeras trilladoras estacionarias accionadas con vapor esto es gracias a una serie de establecimientos molineros que se crearon en este periodo asociados a Búnster la mayoría de ellos hoy día funciona como moliner el globo en este periodo voy a destacar a don Daniel Krell mi bisabuelo quien llegó de Colono a los 18 años con su familia a Los Ángeles su familia había sido expulsada del Tirol en Austria en los Alpes por profesar la fe luterana entonces en 1837 más de 400 personas fueron expulsadas del país para establecerse en el reino de Prusia en un territorio que hoy día es parte de Polonia donde nació Daniel y 20 años después de esta familia llegó a Chile como colonos a establecerse en la Colonia Humán de Los Ángeles Daniel empezó como agricultor posteriormente fue ayudante de topógrafos de hecho fue ayudante de Teodoro Schmidt ahí aprendió el oficio de la topografía Teodoro Schmidt le dio la idea de irse a Angol a establecerse porque la superficie de terreno que le asignaron como colono era muy pequeña y había muchas más oportunidades de tener una mayor cantidad de tierras en el territorio de colonización de Angol y ahí antes de tener tierras se dedicó a un oficio habitual entre los alemanes que es fabricar cerveza negocio en el que le fue bastante bien y derivó también en la fabricación de aguardiente que se la vendía al señor Búnster para que después se la vendiera a las distintas clientelas que tenía principalmente Mapuche se dedicó al comercio ambulante fue buhonero comerciante buscador de oro también fue de hecho encontró una pepita de casi medio kilo de 495 gramos que vendió en Valparaíso en 1890 de hecho aparece en el Mercurio Valparaíso vendiendo Daniel una de las pepitas de oro más grandes encontrada en Chile y bueno si bien es cierto no participó en la construcción del puente Mayego pero hay una historia asociada a él en donde se indica que él fue la primera persona en cruzar a caballo el puente la noche del 18 al 19 de septiembre de 1890 historia que algunos de mis amigos conocen y que podemos desarrollarla después con un poco más de tiempo llegó a tener más de 3000 hectáreas entre Lumaco Purén Traigén y Los Ángeles tierras que después repartió entre sus hijos dedicado principalmente a la agricultura y ganadería terminó sus días en la ciudad de Los Ángeles en su casa que se encuentra ubicada donde actualmente está el cuerpo bombero de Los Ángeles la primera compañía y ahí está don Daniel sentado junto a su en otros grupos la colonización de la frontera que es la llegada de los inmigrantes suizos franceses alemanes ingleses y españoles esto es en base a la ley de inmigración de 1881 en donde prácticamente los alemanes tienen bastante poca poca presencia si bien es cierto llegaron muchas familias pero este proceso de colonización de la Araucanía fue protagonizado más por familias suizas y francesas más que alemanes entonces traté de de ir viendo o agrupando cuáles eran las familias alemanas más de alguno de los de suizos debe haber pasado porque hay muchos apellidos que son parecidos aquí quiero pasar bastante rápido las distintas colonias porque es bastante es bastante extenso esto no solamente llegaron colonos de Europa directamente sino que también se inscribieron otras familias alemanas de otras colonias no todos llegaron exclusivamente desde fuera de manera directa entonces más allá de los apellidos que estamos viendo destaco acá la colonia Contulmo que fue bastante importante en esa zona fue fue muy relevante en la zona de Arauco en la actual zona de Arauco pero para ese tiempo todavía era 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 parte de nuestra de nuestra Araucanía a Contulmo llegaron una gran cantidad de colonos que fueron potenciados después por familias de Valdivia de Puerto Varas perdón y de Los Ángeles se establecieron Traigén fue un importante polo de desarrollo de industrias alemanas que llegaron también de las distintas colonias Quino fue una colonia agrícola igual que Tricauco y Dumo y si van viendo el mapa voy a pasarlo bien rápido porque no fue principalmente en el valle central de de la Araucanía y al final del periodo terminamos con la colonia de Lautaro que fue una de las últimas del periodo de la del ley de 1881 pero la gran mayoría de las colonias fue en el valle central iniciando por supuesto en la zona de Ercilla y Quino que es donde actualmente existe más conflicto con el tema de los territorios que reclaman los mapuches en este periodo quiero destacar en el sector de Temuco a don Eduardo Menzel que si bien no llegó de Colono fue un personaje que hizo bastante por el desarrollo de Temuco se estableció en en su casa que prácticamente a a cien metros de la de la plaza de armas tenía esta casa y al lado tenía una fiambrería de ahí procesaba su su cerdo que los traía de su quinta venía a Alemania esta casa se quemó y fue reconstruida en 1916 más o menos siguiendo la misma la misma línea acá hay una imagen de la de la fiambrería y ahí procesaba hacía unas unas muy buenas longanizas y jamones con recetas alemanas llegó a contratar como más de 30 personas dentro de su de su fábrica y traía a sus cerdos en carros y para desde su quinta de de la avenida Alemania y como en ese tiempo era un verdadero barrial pidió permiso a la alcaldía para colocar rieles rieles para llevar con carros los cerdos para faenar y esos mismos rieles sirvieron de base después para el tranvío eléctrico que funcionó por muchos años en la avenida Alemania te da una vista de de la avenida Alemania de Temuco en esos años acá otra otra vista del centro bueno don Eduardo se dedicó también aparte a la actividad agrícola ganadera y forestal y fue fundador de la tercera compañía del cuerpo bomberos de Temuco que hoy día se encuentra en la esquina de la avenida Alemania con la avenida Prieto aquí hay una vista de los fundadores finalmente hay un quinto proceso que fueron distintos proyectos que los agrupé en un en un único proceso que podemos dividirlo también pero por el tamaño de las de las familias los agrupé en uno solo y está basado principalmente en la época del desarrollo y expansión del ferrocarril en donde las ciudades costeras perdieron fueron perdiendo su 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 importancia económica el ferrocarril desplazó la importancia económica de ciudades como Nueva Imperial Caragüe o la localidad en ese tiempo de Puerto Saavedra que tenía bastante presencia alemana en en ese periodo principalmente agrícola ganadera comercial y forestal y con mucho intercambio fluvial y marítimo de cabotaje con Valdivia de hecho los que se establecieron en Caragüe no llegaron primero a a la zona de Arauco y de ahí se fueron a Caragüe y luego a Valdivia por eso encontramos este apellido en estas tres zonas por este importante intercambio comercial que había entre Valdivia y la zona del río Imperial posteriormente hubo una colonia en la zona de Ayipen ahí fue un proyecto asociado a las grandes empresas de colonización que también se dio en la zona de Orochmit y hay tres también hay otros tres puntos de colonización que son en la práctica parte de otra charla que son la colonia de Quilaco en Pucón la Faja Maizan en la zona de Petrufquén y las colonias de Gorbea que eran principalmente holandesas pero también llegaron muchas familias alemanas pero están asociadas a las grandes empresas de colonización que fueron herederas del proceso de colonización de la ley de 1881 acá llegaron muchas familias de Alemania pero también de descendientes de alemanes de de la zona de Chillán y Concepción en este periodo voy a destacar a don Carlos Tiers que nació en en la zona de de Yanquiwe más bien en Puerto Vara gran parte de esta familia después se estableció en la zona de de Puerto Octá y Los Bajos pero don Carlos y su hermano Enrique se vinieron a la Araucanía bien temprano y a desarrollar actividad agrícola y molinera ya el tema del del auge del trigo no estaba de capa caída pero no no existía una gran cantidad de molinos pero sin embargo ellos trajeron más tecnología para modernizar la actividad molinera y establecieron un molino muy grande don Enrique lo estableció en la ciudad de Caragüe molino que todavía está vigente y funcionando y esa es la casa don Enrique Tiers y no es imperial fue don Carlos quien desarrolló su negocio primero como molinero luego comerciante también fabricante de cerveza y dedicado también a la actividad agrícola ganadera y forestal terminó sus días construyendo a inicio del siglo XX esta casa donde actualmente funciona el museo original de la Araucanía este personaje aportó mucho a la comunidad de Temuco y hoy día la casa del museo le rinde su homenaje así que eso en resumen traté de ser lo más suscito en resumen posible con con esta historia de estos cinco periodos de colonización y acá hago la mención de las fuentes consultadas y agradeciendo a las personas que me ayudaron en este en esta recopilación de información así es que eso muchas gracias por la por la paciencia si es que están ahí conectados todavía muchas gracias Arturo excelente charla muy entretenida y muy muy una buena manera de ir actualizando la información con respecto a lo que uno conoce de lo que es la Araucanía y de lo que hablan en cuanto bueno uno uno que vive aquí en la Araucanía también vive vive algo de información con respecto diferente con respecto a lo que tal vez el resto porque tenemos muchos eventos todos los días aquí y disputa y todo eso bueno no sé si hay preguntas está la palabra abierta quien quiera hacer algún comentario alguna consulta a Arturo por su charla vamos a revisar la Patricio quería decir algo Patricio adelante el micrófono Patricio ahora sí felicitar a Arturo por la charla y todo el trabajo genealógico que ha desarrollado durante tanto tiempo quería hacer dos precisiones y una consulta el apellido Dolats de Cañete son vasco franceses no son no son alemanes y el segundo y lo otro la familia Evans Perriette es una familia que se establece en Ancud luego se van a Puerto Montt y de Puerto Montt dos hermanos Jorge y Santiago se establecen en en Leu teniendo una importante participación en empresas navieras forestales y en la revolución del 91 Santiago en Sparger toma partido por el gobierno y y sus sus locales comerciales son saqueados y él tiene que dejar la zona y se establece en Chillán y su hermano Jorge sí se queda en 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 Leu y la familia todavía tiene importantes predios agrícolas en la zona entre Leu y y los álamos con la consulta que tenía Arturo es básicamente una reflexión que Vega en su texto de colonización señala que él considera que el proceso colonizador en Chile fue un gran fracaso y lo dice porque nunca tuvo un volumen de inmigración suficiente que pudiera transformar a Chile en un país mucho más desarrollado en el punto del punto de vista industrial comercial y y desarrollo agrícola no sé si tú tienes algún alguna observación con respecto a lo que dice Vega a ver sí y no concuerdo y también discrepo hay que considerar que Vega lo evalúa o lo juzga desde el punto de vista del desarrollo actual o de su época pero en la práctica los alemanes que fueron traídos para acá en los primeros periodos tanto de Kinderman y Renoir como los de Filippi y Pérez Rosales lo que se estipulaba en ese tiempo o lo que se creía o las autoridades creían que iba a ocurrir era que estos alemanes iban a ser mano de obra barata para los grandes terrenientes de Chile y eso está indicado por el mismo Pérez Rosales en su informe y yo sí concuerdo que en algunas zonas el desarrollo agrícola fue un fracaso como el de Valdivia porque Valdivia no se desarrolló como zona agrícola sino que más bien como industrial discrepo con Vega respecto del desarrollo industrial porque si vemos precisamente Valdivia teníamos usinas teníamos fábricas de barcos teníamos exportaciones el mismo desarrollo de Los Ángeles también pasó de ser un pueblito de calles de tierra a un importante polo de desarrollo industrial y comercial la gente antes de la llegada de los molinos principalmente establecidos por alemanes molía su harina con el típico molinillo de piedra manual no existían no existían molinos propiamente tal de giratorios o hidráulicos lo perdimos ¿no? sí parece que se me cortó un poco la te diría bueno repito si hay zonas donde el desarrollo alemán sí trajo un un importante valga la redundancia el desarrollo industrial ahora sin duda en la parte agrícola la zona de Yanquiwe sí fue un éxito absoluto porque pasamos de tener una zona cubierta completamente por bosques a hoy día la zona de mayor producción lechera del país el 90% de la leche que ustedes se toman o del queso que comen o del yogur viene de la zona entre Valdivia y Yanquiwe también la zona de Osorno está hoy día desplazando a la Araucanía como la zona de mayor producción de granos por lo tanto yo diría que además los alemanes contribuyeron con la importación de tecnología agrícola o sea los primeros tractores que llegaron a Chile eran 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 importados por alemanes las maquinarias de las trilladoras o los motores a vapor los motores a vapor que más se encuentran en la zona sur son de origen alemán yo creo que hay zonas donde puedo concordar con Vega y zonas donde no no es algo categórico para decir que fue un completo éxito o un completo fracaso hay que considerar que muchas familias alemanas con el tiempo fueron incorporándose con las familias chilenas y fueron generando esta mixtura de culturas que colaboraron con el desarrollo tanto de la industria como de la agricultura la remolacha la remolacha azucarera quien la trajo a Chile por alemán Ernesto Meller y consideramos que bajo el desarrollo del cultivo de la remolacha de la industria de la remolacha azucarera toda la provincia de Bio Bio norte de Mayeco toda la zona de Ñuble Curicó parte de Maule el crecimiento y el desarrollo tecnológico de la agricultura fue en base a esta industria y fue Ernesto Meller el que trajo la industria azucarera a Chile yo coincido en que coincido en que efectivamente viendo en una perspectiva de tiempo el aporte en el progreso existió mi reflexión va hacia un análisis comparativo viendo las grandes migraciones de Alemania en la época en que llegan a Chile hacia por ejemplo Australia hacia Nueva Zelanda hacia Estados Unidos o Brasil Río Grande del Sur en que uno ve que si comparamos a un Chile actual con Australia o Río Grande del Sur la diferencia es muy grande en ese sentido creo que concuerdo cuantitativamente tengo explicación para eso tengo explicación para eso el hecho está en que nuestros el gobierno de esa época el gobierno chileno de esa época adolecía de un problema que todos los gobiernos de Chile han incurrido que solamente hacen todos estos proyectos específicamente el proyecto de colonización estaba lleno de improvisaciones puros parches puros arreglos de última hora de como les explicaba durante la charla o sea llegaban y llegaban barcos con familias alemanas a Valdivia y no había tierras y los agentes colonizadores seguían reclutando gente en las distintas ciudades y pueblos para traer familias acá a Chile pero no tenían dónde ponerlas las causas de eso bueno principalmente era que parte de las tierras que estaban destinadas a los alemanes fueron reclamadas por otros dueños hubo una cantidad de de inscripciones de tierras fraudulentas ahí por parte de chilenos para después vendérsela a los alemanes y hacerse su negocio prácticamente los alemanes quedaron hacinados y la segunda improvisación al respecto fue cuando dijeron ya dónde metemos a esta gente para dónde los tiramos y ahí salió Filippi con Pedro Rosales ya tiremos a estos gringos a a Yanquibue y por qué por qué tan raro a desarrollar levantamientos armados se estaban pensando ya en levantar en armas los colonos y de hecho en 1852 llegaron creo que el meteoro y el ¿cuál era el otro? eran dos barcos de guerra de la armada de Chile que llegaron a apoyar a la a la a la a la a la a la gente de Valdivia para que ante la amenaza de que los alemanes se levantaran en armas entonces viendo que estaban todos hacinados los derivaron rápidamente y en forma estrepitosa y sin ninguna planificación a la zona a la zona de Yanquibue tuvieron que mandarlos en barco hasta Ancud y de ahí en bote a remo prácticamente a la zona de Melipuye actual Portomont donde los tiraron a un galpón de piso tierra con los troncos vivos todavía dentro del galpón para que los mismos alemanes trazaron una senda hasta el lago Yanquibue y se pudieran establecer tal fue la improvisación que hubo dentro de los planos asignados a los colonos le asignaron tierras en una superficie que estaba dentro del lago así de improvisado fue sin ningún estudio sin ninguna planificación les entregaron les entregaron no sé papas para que sembraran herramientas ahí tienen unas 200 tablas un kiloclavo martillo para que te hazte tu casa y tienes que despejar en un año una hectárea y media y tenerla cultivada y resulta que nadie le preguntó a estos colonos si sabían cortar un árbol la mayoría de los colonos alemanes que llegaron al lago Yanquibue no sabían botar un árbol hubo muchos accidentados por eso el gobierno tenía que mantenerlos con alimentos durante un año resulta que en invierno esos alimentos nunca llegaron o la harina llegaba polillada hubo colonos que tuvieron que desenterrar las papas que habían sembrado para poder comer entonces evidentemente todas esas situaciones fueron expresadas por cartas a sus familiares que ya venían en camino cartas algunas de las cuales tanto Filipe como Pérez Rosales las destruían las leían y como veían que desincentivada la llegada de más colonos las destruían pero de alguna manera igual lograron comunicar a sus familiares que no vinieran y en la práctica más de tres mil personas no llegaron como colonos a Chile y eso desincentivó una inmigración masiva principalmente porque no había tierra donde colocarlos y si las había eran tierras vírgenes y no estaba el gobierno de Chile no hizo nada para poder mantenerlos durante más de una temporada que era lógico y sí hubiese llegado más gente probablemente se hubiese desarrollado igual que en Australia o Brasil al este de Bolivia también pero los pocos que llegaron sí lograron desarrollar en parte por el lado de Valdivia más la industria el comercio y por el lado de Osono y Yanquiwe la agricultura y la ganadería eso principalmente gracias ah y respecto del apellido vasco que me mencionas sí después lo leí en tu libro en tu trabajo pero en el documento notarial que leí de no sé si de Cañete o de Lota salía alemán seguramente el notario ahí lo lo consideró alemán pero después después me di cuenta no lo corregí pero después me di cuenta que aparecía en tu en tu trabajo y más de algún suizo se me coló entre medio de los alemanes yo creo que habría que ubicar un poco el contexto en que esto ocurra Domingo Faustino Sarmiento había escrito Civilización o Barbarie en que plantea que el que el dilema de América Latina ¿no es cierto? era continuar siendo estas colonias mestizas españolas o abrirse al mundo traer inmigración masiva y convertirse en las nuevas potencias del siglo XIX esto fue una una discusión muy importante en la época y en la Argentina promovió la inmigración masiva en enormes cantidades que rompió el molde social argentino y lo convirtió en el país que hoy día es en Chile la cosa no fue tan clara hubo una gran discusión y sobre todo hubo una discusión por los sectores conservadores que tenían temor por el tema religioso hubo una discusión en la prensa y en el parlamento ¿no es cierto? de que iban a llegar los lideranos en grandes cantidades y esto iba a producir una división religiosa dentro del país ¿ya? y al mismo tiempo también hay que considerar que Chile venía saliendo de la siesta colonial o sea nuestro gobierno nuestras instituciones nuestro modo de ser en fin era sumamente lento y todo se paralizaba por ejemplo para las cosechas el parlamento dejaba de funcionar por ejemplo todo ocurría de manera familiar entre amigos con padres relacionados entonces no había aquí una una definición clara ni una estructura capaz de manejar bien una inmigración de verdad masiva que habría cambiado por completo el país yo creo que la inmigración alemana hizo un enorme aporte que se nota hasta el día de hoy en toda la zona sur y además yo creo que la charla a Arturo ha sido muy útil y interesante para conocer parte de ese proceso gracias a Arturo gracias gracias si efectivamente la el tema religioso era muy relevante en los inicios de la de la colonización sobre todo en el en el periodo inicial de de 1850 un todavía no confirmado pariente mío que era don Fernando Lascano era muy era opositor absoluto a la llegada de los alemanes y hubo otro conflicto asociado a la guerra del pacífico en que ya en ese tiempo se rumoreaba de que los colonos alemanes estaban pidiéndole al al emperador alemán al kaiser su apoyo para independizarse de Chile y y eso fue verdad eso fue efectivo había una corriente principalmente desde Osorno que abogaba por la independencia y generar un país aparte porque siempre desde Santiago tenían esta rivalidad con la zona de Valdivia al sur y esto se dio reforzado al final de la guerra del pacífico cuando Inglaterra y Estados Unidos le exigen a Chile que devuelva los territorios conquistados a Perú y Bolivia y además pagar indemnizaciones de guerra como vengan ganador entonces el el imperio alemán dijo no señores nosotros apoyamos a Chile en su pretensión territorial y así y así es que ahí Estados Unidos e Inglaterra retrocedieron en sus exigencias a Chile y producto de eso se se exacerbó o se se difundió mucho más este rumor dentro de los parlamentarios conservadores de que los alemanes iban a a tener el apoyo del Kaiser para independizarse y eso fue la causal que generara después la el cambio de la ley de colonización y pasáramos de la ley de colonización digamos alemana de 1845 a la ley de colonización general de 1881 en donde todas las colonias de distintas nacionalidades fueron mezcladas se mezclaron suizos con franceses españoles alemanes eh y y eso es una de las características de y el tesoro está el tesoro está perdido te perdió el tesoro ahí volvió repito repito eh eh el no sé dónde quedamos pero en la práctica eh la ley la la ley de 1881 permitió eh o produjo que estos alemanes no generaran colonias cerradas sino que se fueron mezclando con suizos primero con franceses con españoles y chilenos y generó una integración mucho más rápida que las colonias del sur mucho más rápida absolutamente más rápida y también es la causa de la división que existe entre eh las distintas agrupaciones de de agricultores donde si a un alemán le toman el campo los descendientes de inglés se celebran eso hasta el día de hoy ocurre quizá no sé si te saco un poquito de lo que has investigado pero tienes alguna idea de cuántos alemanes se devolvieron de los que llegaron y lo segundo si tienes una idea de más o menos a cuánto ascienden los descendientes de alemanes en Chile en la actualidad difícil sorry pero en una de esas salas no no mira lo calculado volverse muy poco o sea yo creo que deben haber sido unas 10-15 familias que lograron eh volver que volver era imposible en ese tiempo es como que te dijeron oye Christian mañana eh pasado mañana eh estás reclutado para colonizar Marte así que vende todo lo que tengas acá y te vas con tu familia a Marte y llegas a Marte y te encuentras que no hay nada que hacer y no puedes volver entonces te fue el cohete en ese tiempo eh recuerda que los colonos alemanes de mil ocho de mil ocho cincuenta venían en velero no existía el vapor o el vapor estaba en sus inicios venían en velero vendieron todo lo que tenían allá no 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 quedaron con nada allá ningún eh vínculo eh comercial financiero económico eh por lo tanto esto eh la gente que se fue de las colonias tanto de Valdivia o Asorno y Anquihue se fueron a otros lados de Chile se fueron a Concepción a Chillán a las minas del norte eh a Copiapó muchos se fueron a a a en ese tiempo a Antofagasta era Bolivia ahí he seguido rastros de colonos alemanes que llegaron a Valdivia buscando mejores mejores horizontes a Valparaíso llegaron muchos Santiago también eh ahora ¿cuántos son los descendientes? eh se calcula que alrededor de treinta mil personas treinta y cinco mil personas actuales no 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 más allá de eso considera que fueron dos mil setecientas noventa personas que llegaron a a Chile en los procesos de colonización y siempre me sonaron que eran mucho más pero tienes razón seguramente no 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 tenías tierras para colocar tanta gente pero tal vez si considera la gente que que terminó en Santiago o en Valparaíso debe haber más sí eh creo que hay una cifra que manejaba eh manejaba la 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 liga chileno-lemana pero pero no debería haber sido muchísimo más no la fracción don Ricardo quería si don Ricardo puede dar puede puede tiene mejor estadísticas que yo eh bueno yo no no puedo dar cifra eh porque además es muy difícil determinar quiénes son descendientes eh el que tuvo algún antepasado eh entre cinco generaciones son muchos los tatarabuelos etcétera entonces eh pero son 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 tal vez medio millón eh los que tienen algún antepasado alemán en Chile eh los que llegaron en su tiempo eh bueno ya son miles de familias las que llegaron a la zona de Valdivia eh y de Yanquihue entonces eh son son mucho más de lo que tú dices eh en total tal vez siete mil ocho mil familias eh yo yo no no conocía eh hasta que te escuché por primera vez hace algún tiempo eh la cantidad de familias que llegaron al al interior de 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 la Araucanía eh antes de lo que fue propiamente la la colonización araucana eso me me sorprende la cantidad de familias que tú eh mostraste ahí en los distintos pueblos y y y colonias ¿no? eh yo realmente no te no 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 tengo una estadística fidedigna como para decir cuánto llegaron y y y y menos aún cuántos actualmente chilenos son de descendientes alemanes si no encontré una cifra son a ver eh los treinta y cinco cuarenta y cinco mil personas son los actuales germanoparlantes son las personas que hablan alemán eh completamente o a medias en Chile eh los descendientes son en se calcula entre ciento cincuenta mil y doscientas mil personas como como descendientes de 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 alemanes con algún grado de independiente del grado de 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 mezcla con con bueno porque además hay que pensar que las primeras generaciones se relacionaron entre ellos pues entonces ahí también disminuye la la propagación pero eran 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 familias de diez y doce y quince hijos mi mi abuelo fueron doce hermanos todos llegaron a ser adultos claro siete varones y cinco mujeres pero eran familias numerosas las que se establecieron en 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 digamos las que eh que se generaron en las zonas de las de las colonias agrícolas claro y además que hay mucha hay mucha eh falta mucha información de muchos colonos que llegaron y simplemente no está porque eh llegaban en un barco y se bajaban y desaparecían y de hecho en todos los estudios que hay de repente por ejemplo en los listados de barco de barco aparece nombrado uno y pero se sabe que llegó se sabe o que venía casado que venía con hijo pero después no se sabe más y y yo tengo el caso de de uno de de que de mi familia de mi por el lado de mi abuelo Río Cerda que él viene del del de don Conrado Roese y nadie sabe y llegó al día porque aparecen en un listado al día y después aparece en Galvarino donde también llegaron hartos colonos alemanes que muchas veces tampoco estaban registrados pero ellos decían ser alemanes y y este caballero llegó casado con con la eh Amtauer y también no se supo más de ellos tuvieron comercio en Galvarino pero así habían un montón de familias y habían otras familias también que no venían directamente de Alemania que cuando pasaban los barcos por Estados Unidos por Canadá o por Brasil o por Brasil se embarcaban llegaban acá y aquí se metían entre los mismos grupos de colonos y después también algunos se se colaban entre las listas de para recibir tierra y otros simplemente pasaban por ahí y desaparecían ahí está el caso de 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 este caballero del archivaldo que Shell que Shell llegaron muchos también pero este caballero llegó aquí que era suizo y resulta que él venía de una colonia alemana junto con un con otros ocho o nueve colonos más que eran alemanes pero venían de una colonia de una colonia alemana de Canadá que estaba establecida ahí ellos llevaban tres cuatro generaciones pero venían de una colonia alemana entonces muchos también hay 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 muchos muchas familias que llegaron o personas que llegaron eh solo y también tampoco hay registros como para poder identificarlos o hacer un seguimiento de qué pasó con ellos o de dónde venían por lo menos en el censo de mil novecientos siete había diez mil setecientos alemanes mira nacionalidad o sea nacionalidad alemana siendo diez mil setecientos claro que ahí ahí habría que preguntar ya qué pasó con los hijos de alemanes que nacieron en Chile como como los catalogaron ellos catalogaron ellos a ellos ¿no? Por supuesto hubieron alemanes que se nacionalizaron chilenos muy pronto eh a la llegada entonces eh realmente el el abanico de de situaciones es bastante amplio lo otro que eh hubo inmigración alemana importante a Valparaíso con anticipación a a a a a lo que fue eh lo que contó Arturo eh incluso antes de 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 la inmigración a Valdivia porque Valparaíso era un puerto importantísimo en el el puerto más importante en toda la costa pacífica entonces los barcos los veleros en ese entonces obligadamente tenían que recalar en en Valparaíso y se establecieron muchos comerciantes ahí eh ah ya poco después de la independencia de Chile. Así que también eso habría que sumarlo. Sí, hay que considerar, evidentemente, de hecho la primera colonización alemana de Valdivia fue hecha por el cónsul de Alemania en Valparaíso. El proyecto de Kinderman y Renoir. Sí, ese fue un proyecto privado. Volviendo al tema Araucanía, tal vez lo que podrías complementar en tu charla son los misioneros que llegaron a la zona de la Araucanía, ¿no es cierto?, que fueron primero jesuitas, después fueron franciscanos, pero después vinieron también alemanes y estableciéndose entonces en reducciones indígenas. ¿Los capuchinos? Claro, los capuchinos. Entonces, eso, por supuesto, desde el punto de vista de colonización, no tiene importancia, tampoco tuvieron gran trascendencia económica, pero como dato de alemanes que llegaron a la zona de la Araucanía, ellos fueron los primeros, y muchos que colaboraron también en estudiar el idioma mapuche. Buen punto, porque en la práctica es parte de la presencia alemana, independiente de a qué se dedicaban. Claro. Aunque no necesariamente, probablemente sí, probablemente no, hayan dejado la ascendencia. Eso lo va a decir la DN, no más, de los descendientes. Pero en la práctica, sí, disculpe, es importante, gracias por el aporte, para poder complementarla después cuando tengamos que escucharla de nuevo. Pero hermano Filippi... Esos grupos, aunque no hayan sido un aporte, tal vez dentro de lo económico, porque al final eran misioneros, sí dejaron un aporte importante en lo que es educación. No, justamente a esos pequeños núcleos donde se instalaban, porque ellos brindaban una educación importante. Oye, perdón, los hermanos Filippi no eran alemanes también, ellos llegaron antes. Sí, sí. Lo digo porque yo tengo el, ¿cómo se llama? El diccionario de Feverez, de 1780 y tanto, ¿no es cierto? De Mago Bungún, con la rúbrica de uno de los hermanos Filippi. O sea, él tuvo el interés en aprender un poco de Mago Bungún. Sí, claro. Y también están los oficiales alemanes que llegaron como instructores del ejército chileno, después, en los 1880. Ah, sí, bueno. Después de 1891, sí. Claro. Eso... Claro. Bueno, otro punto que considerar también es que cuando llegaron los colonos alemanes, Alemania no existía. Alemania viene a existir después de la guerra franco-prusiana, desde la paz de Sedán o bien de la coronación del Kaiser en el Palacio de los Espejos en Versailles, en el Salón de los Espejos en el Palacio de Versailles, en 1871. Ahí recién parte Alemania como concepto moderno. Antes era Reino de Prusia, Reino de Sajonia, principalmente. Era de los distintos, de las personas que venían. De hecho, mis ancestros tienen no pasaportes, sino que carta de autorización de viajes firmada por las autoridades del Reino de Prusia. Y ese es el timbre que sale. Eran como interprincipados independientes. Claro, exactamente. Y por eso tampoco tuvieron el interés de nacionalizarse alemanes, porque nunca se supieron alemanes. Se consideraban prusianos. Pero aquí cuando llegaron a Chile se integraron entre sí completamente, es decir, si bien eran de distintos principados, no sé qué nombre darle a toda esa variedad de reinos que eran, pero acá pensando principalmente en Valdivia, Osorno y Yanquihue se integraron y se sintieron absolutamente con nacionales, digamos. Sí, claro, los unía el idioma principalmente, pero no evidentemente en la zona de Sudillar, hasta Puerto Octay estaban principalmente los tiroleses, que tenían, si bien es cierto, venían de Silesia, pero tenían su regambre más y su dialecto más alpino y se mezclaron rápidamente con alemanes de Bohemia, Moravia, principalmente de Hessen, la mayoría vinieron de Hessen. Ahora, un aspecto que quisiera recalcar también en relación a la comparación de cuántos inmigrantes llegaron a alemanes llegaron a Chile comparado con Estados Unidos, con Brasil o incluso Argentina. No hay que olvidar de que en ese entonces, estamos hablando de mediados del siglo XIX, la navegación era vela y los veleros tenían que cruzar el Cabo de Hornos para llegar a Chile. Los viajes más cortos eran de tres meses sobre unos barcos de madera chicos con tremendas peripecias en el trayecto, niños que morían, niños que nacían a bordo también, dificultades para el agua potable y para la comida fresca. Entonces, realmente había que ser muy valiente para embarcarse en Hamburgo, en Europa y venir a Valdivia, a Corral. muy distinta era la situación para llegar a Estados Unidos, Nueva York o Brasil, que eran viajes mucho más rápido y con mucho menos peligro. así que si nos comparamos por el otro lado con inmigración alemana a Perú, por ejemplo, bueno, salimos mucho mejor parados que nuestros vecinos del norte. Por supuesto, ya el viaje es otro trayecto más largo a Perú, pero además allá ahí sí que se hizo lo que podía ser la preocupación de algunos o la intención de algunos en Chile de hacer manobra barata de todos los inmigrantes que llegaran, no necesariamente alemanes, sino que inmigrantes también desde Asia, etcétera, fueron utilizados como esclavos en Perú. Y hay un caso emblemático de una colonia alemana que se estableció finalmente en los faldeos de la cordillera de los Andes, pero ya hacia el lado de la selva. Ahí se estableció una colonia que quedó aislada del resto del país y de la civilización por décadas, simplemente porque huyeron de la posibilidad de ser utilizados como esclavos en territorio peruano y eso fue también en 1850 y tanto, no sé exactamente cuándo, por si les interesa, se llama Posuso esa colonia en los faldeos de la cordillera de los Andes, pero hacia la selva amazónica, de Lima hacia el norte y hacia el oriente. Entonces, ahí se ve que las distancias indudablemente que provocaban una dificultad mucho mayor para la emigración de europeos hacia el continente sudamericano. Efectivamente. De hecho, sumale a eso, Ricardo, que para llegar a Chile, Chile nunca fue un país que diera mucho subsidio a la inmigración. Los colonos tenían que pagar todo, tenían que pagar los viajes, tenían que pagar la estadía, tenían que pagar la mantención, ¿no es cierto? Cuando llegaban a Puerto Montt, todo era los materiales, los tablas, los huelles, claro, eran anotados, ¿no es cierto?, en los registros, los clavos, los huelles, todo se iba y los predios, ¿no es cierto?, la chacra, eran hipotecadas a nombre del fisco, aquí no hubo regalos, no hubo subsidios, y fíjate que si tú haces comparación migratoria, no solamente alemán, sino que también de otras nacionalidades, uno de los aspectos que más se destacan es que los países vecinos, en caso de Argentina, sí daban muchos subsidios, sí les daban pasajes gratis, ¿no es cierto?, los pasajes internos dentro de sus países, los pasajes en barcos también se los daban gratis, tenían muchas más facilidades, entonces si le sumas a eso, a lo que tú mencionaste con respecto a la lejanía, que Chile siempre ha sido, ¿no es cierto?, un país frontera y es una frontera psicológica, hoy día los Andes era una frontera psicológica, antes estaba la frontera de Magallanes, ¿no es cierto?, entonces sin duda que eso dificultaba y dificultó la mayor, una llegada de mayor cantidad de inmigración, efectivamente como refuerzo o aporte del tema de la duración de los viajes, tengo el caso del Bergantín Inca, donde llegaron mis ancestros, que según el listado de Emilio Held, sale y que se arpó en junio de 1859, pero en el diario que escribió mi tatarabuelo, durante el viaje, él declara que salió el 15 de abril de 1859 desde Hamburgo y llegaron el 22 de septiembre a las 9 de la noche a Talcahuano, fueron sus buenos siete meses de travesía, creo que hubo uno más largo, que el más largo fue de 11 meses, no sé si lo leí en un libro de Patricio o en otro lado, pero parece que uno de los más largos fue de 11 meses, donde avanzaban hacia el sur y los vientos alicio los mandaban de vuelta al trópico en dos otras oportunidades. Distinto al caso de los colonos de la frontera, o sea, los colonos nuevos, digamos que la gran mayoría llegaron en vapor, en un viaje de uno o dos meses nomás. Claro que sí. Y perdón, ¿cómo fue la temprana relación entre los colonos recién llegados y las comunidades mapuches de la cercanía? A ver, en general hay que tener el concepto de que los colonos que llegaron a la arabucanía en el cuarto proceso, los colocaron como mortadela de sándwich entre las comunidades indígenas y los grandes grupos terreniantes que remataban superficies extensas en Santiago. pero en general eran muy buenas, de hecho hubo un intercambio cultural a nivel de medicina. Recuerden que el Estado de Chile les prometió a los colonos en los dos procesos de colonización tierras desocupadas, despejadas, salud gratis y educación de calidad. Todavía estamos esperando lo mismo. y en el tema de acceso a la salud no existía, en la práctica no existía. Había localidades donde no había ni siquiera médicos. ¿Y a quiénes recurrían los colonos? A las machis. Y ahí hubo un intercambio de saberes de medicina en base a hierbas porque hoy día hay machis que recetan hierbas que son netamente europeas. dentro del herbolario de la medicina natural que recetan en la medicina mapuche hay mucha hierba que es de origen europeo que no existía en Chile antes y eso lo trajeron llegó como planta medicinal de los colonos. Evidentemente hubo casos de abuso de corridas de cerco de gente que se quiso aprovechar de hecho se trató de normar la venta de alcohol a través de chichas que no tratar de se obligó a los colonos a que no le vendieran chichas a los mapuches porque se prestaba para hacer negocios fraudulentos no es muy distinto a cualquier otro grupo humano que llegue a establecerse en un lugar lo estamos viendo día a día con la inmigración actual o procesos anteriores es súper interesante el tema contingente siempre contingente hay otro tema también que el tema religioso y el tema de cementerios porque en esa época los cementerios eran católicos en la iglesia católica cómo se fue resolviendo todo eso ha sido todo un proceso me imagino bueno en las primeras familias alemanas del lago yankihue cada familia tenía su cementerio en su quinta todavía hay restos de los primeros colonos en los jardines y las quintas originales los schmidt en frutillar tienen a su a su ancestro ahí en la quinta manzano porque la iglesia católica no los aceptaba de hecho no había iglesia católica ten en cuenta que lo más cercano que había era Osorno e irse de frutillar a Osorno era un mes de viaje a pie no había el camino de puertobara a a a puertobón era por lo menos en tiempos buenos siete días en tiempos malos dos semanas de viaje que hoy día se hacen en quince minutos cuando no hay tacos la misma sepultura que está Arturo Camino a Fajamaiza está en medio de un campo y si tú te vas ahí a Osorno en la bajada del Pilmaikén también tiene una una sepultura en el medio del potrero la mano derecha es es bonita una tremenda estructura que hay ahí en Camino a Fajamaiz exacto hubo cementerios de disidente como en Valparaíso no que yo sepa no la de Río Negro al sur me refiero al sur de Osorno hubo mayor presencia de colonos luteranos de alemanes luteranos y cada uno de ellos con el tiempo establecieron distintas distintas iglesias luteranas en la zona de Osorno está al final se generó el cementerio alemán para para las familias luteranas pero la mayoría era un cementerio de acuerdo a los sanzas católicas pero en Concepción también hay una sección que se llama cementerio de disidentes interesante la historia en ese sentido porque efectivamente hubo una gran tensión en la sociedad chilena a raíz de la llegada primero no como inmigrantes invitados sino que simples comerciantes extranjeros que llegaron por ejemplo a Valparaíso y que no tenían donde sepultar a sus queridos y en Santiago se dio una situación muy tensa cuando algunos esto es mediados del siglo diecinueve algunos extranjeros quisieron tener el cementerio porque tanto para los herejes como para los creyentes de otras religiones no había donde enterrarlos así que terminaban botados en el cementerio perdón en un basurero en un basural bueno en Santiago lo que lo que se hizo fue enterrarlos en el cerro Santa Lucía y don Benjamín Bihuy Maquina dejó una puso una piedra en homenaje en recuerdo de ellos que dice a los desterrados del cielo y de la tierra bueno pero pero lo que se dice es que se los botaba para allá y los parientes iban de noche a sacar los cadáveres y enterrarlos hasta que un grupo compró un terreno que le pertenecía al hospital San José al lado del cementerio general actual y una batalla tremenda para evitar esa situación de que se instalara un cementerio de herejes al lado del cementerio que era para católico bueno finalmente la solución fue construir un muro de creo que siete metros de espesor y no sé cuántos metros de altura que separara ambos terrenos y a prueba de almas herejes claro para que las almas no pasaran de un lado al otro y bueno con el correr del tiempo esas dificultades desaparecieron y hoy en día claro hay portones pero uno puede circular por supuesto desde el cementerio general hacia el de disidente sin tener que salir a la calle otra situación que se dio conozco el caso de Osorno en Osorno bueno se estableció una gran cantidad de alemanes familias alemanes ya a partir de 1850 y quisieron tener claro un lugar de culto de acuerdo a lo que acostumbraban casi todos eran luteranos pero les prohibían tener un lugar de culto primero finalmente les permitieron tener una sala pero con ningún símbolo externo que dijera que fueran un lugar para cristianos es decir ni pensar en una cruz ni tampoco una torre entonces que es lo que se ingeniaron como tenían la el colegio alemán de Osorno que se fundó en el 54 creo tenían su cuerpo de bomberos su compañía de bomberos entonces en un terreno tuvieron el colegio esto es frente a lo que hoy en día es la plaza central de Osorno construyeron la escuela con una torre que era para el cuerpo de bomberos la compañía de bomberos pero eso a su vez era también el primer templo en que pudieron practicar su religión posteriormente ya se fueron separando los espacios pero la torre supuestamente para la compañía de bomberos era también su símbolo religioso así así van cambiando la la idea en realidad por suerte no hay esas dificultades hoy en día entre las religiones cristianas lo mismo pasó en el cementerio de Mucos porque también ellos estaban cuando a los primeros colonos alemanes que se entraron acá ellos también en su en sus terrenos iban sepultando a su a su deudo y también a partir de una normativa y y y un arresto ellos tuvieron que ellos mismos de hecho fueron debido al arresto de uno de sus de sus vecinos por enterrar a su a un familiar en el patio que ellos mismos dijeron a la autoridad de la época debe haber estado ahí este caballero Muñoz que busca el el notario que buscó más por ahí ya en esa época por acá y buscaban no ellos tenían necesitaban un espacio para sepultar a su a su familia y no los dejaban en su terreno entonces el señor Ottenstein fue el que donó parte de su terreno de lo que a él le correspondía o o le habían entregado a orillas del Cerro Nielol para parte para hacer un cementerio y él donó tres hectáreas yo encontré la escritura de eso Omar la encontró y me la envió entre los papeles del de los notarios y y ahí empezaron a sepultar a los a los a sus familiares y por eso el lo 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 que se sabe que es del registro de lo más antiguo que hay como cementerio en el cementerio Temuco el actual es porque está ahí justamente y y y gracias a esta iniciativa de los de los colonos alemanes y y ellos tenían su patio estaba el patio ahí que eran todos hay un patio ahí que no al parecer nunca tuvo muro nunca tuvo divisiones pero eh es un sector donde solamente hay alemanes y hay sepulturas abandonadas y todo y bueno nosotros hace tiempo presentamos una idea de de hacer como una pequeña eh una limpieza en esa sepultura porque hay muchas que están abandonadas y que se pueden son bonitas en realidad y lo mismo pasó en quechereguas en trayén y en otras zonas de acá a los caninos donde llegaron colonos que al final ellos enterraron a sus a sus familiares en el en los patios debajo en su en su entre medio sus frutales y también a finales de mil ochocientos empezaron a ser encarcelados por lo mismo y ahí el el que le hacía más la batalla era el el rifo el rifo que era un juez y al final por eso también se empezaron a hacer cementerios pequeñitos en algunas partes pero era un conflicto re grande Omar quería comentar algo la mano levantada sí sí gracias Cristian eh quería hacerle una una consulta es sí Arturo bueno tu larga trayectoria de investigación respecto de los de los alemanes y los colonos eh vecindados en Chile eh ellos tuvieron especialmente acá en el sur un problema por el tema de su religión hablamos normalmente eran luteranos también eran de otra denominación cristiana evangélica eh pero la mayoría es luterano eh en una oportunidad alguien me pidió hace años atrás encontrar el el matrimonio eh religioso de de una familia allegada a la zona del lago Yanquiwe me puse a investigar porque yo no tenía idea de de aquello eh sabía todo el tema de la conexión alemana en la zona del lago Yanquiwe pero en cuanto a su vida normal qué acontecía con los matrimonios cómo se casaba empecé a descubrir que por ejemplo ellos reclamaban la presencia de un eh un pastor de su religión y no existía entonces porque mi mi idea era investigar en una iglesia luterana de la zona por si existía el registro de matrimonio de esta gente del siglo XIX y resulta que no había así que me dije bueno así como hay cementerio donde está separado el mundo cristiano católico de de otras denominaciones por si acaso me puse a investigar eh unos microfilms que contenían los registros eh de matrimonio católico de la zona y y pillé un libro que se llamaba de disidentes libro de disidentes sí entonces eh Arturo tú conoces por ejemplo en qué otras zonas eh de acá del sur de Chile nunca hubo un 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 representante de y cuyos actos por ejemplo los los creo que no los bautizaban a los niños solamente existían matrimonio religioso asentado en un en un registro de 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 un cura católico eh aparte de 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 lo de lo que ya conocí que era de la zona de Puerto Montt creo que era la la parroquia eh normalmente los matrimonios eran celebrados por eh eh cura eh o o existía otro procedimiento una autorización a alguien de de la colonia alemana para poder eh asentar un registro de los matrimonios porque me imagino que ellos necesitaban también contraer nupcia y y y el rito eh religioso para casarse no sé si no existía un 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 ministro religioso de la fe luterana ¿cómo lo hacían aparte del 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 cura que registraba un matrimonio en libre de disidentes? No sé si conoces esto un poco acerca de estas historias Sí, bastante eh de partida eh los sacramentos de la iglesia luterana son eh prácticamente los mismos que la iglesia católica eh hay bautismo eh eh confirmación matrimonio eh eh y todos llevaban registro eh eh lo que más he estudiado es la colonia alemana de los ángeles que no tuvo iglesia luterana hasta mil ochocientos eh seis mil ochocientos setenta o más setenta y cinco se estuvieron prácticamente veinte, veinte, veinticinco años sin pastor evangélico entonces el todos los registros se hacían en los libros de disidentes de la iglesia católica el único que queda todavía en los ángeles es el de matrimonios pero también hay bautismo entre medio eh de de alemanes luteranos y establecen ahí indican eh y en los informaciones matrimoniales eh indican también eh su condición de de hereje los mencionan como herejes eh sin duda en Valdivia Osorno y en Kiwi pasó lo mismo porque eh lo otro que también ocurría es que en algunas familias luteranas muy religiosas eh algunos cabezas de familia hacían las veces de pastor tenían la la condición de pastor eh evangélico y es y ellos administraban los sacramentos básicos a a las demás familias cerca eh aledañas cercanas pero era habitual que que los cultos incluso se hacían en las casas o no necesariamente en un en un templo en una iglesia se hacían casa por casa se turnaban eh eh distintas semanas las del en las casas por eso eh cuando ya establecieron sus sus habitaciones sus casas habitaciones más definitivas tenían un una especie de living grande donde los que hemos entrado a casas alemanas de la zona de Frutillar nos damos cuenta de que existen un más de un living más de un living eh eh uno es el living familiar y el otro es para hacer este tipo de reuniones sociales entre comillas que están orientadas más a la a los cultos luteranos pero sí libros de disidentes existían no están todos disponibles el de los ángeles solamente queda incompleto el de matrimonios no está el de bautismos ni el de defunciones aunque en otros documentos sí los mencionan pero no están físicamente quisiera 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 complementar era una obligación de la iglesia católica de llevar los registros hasta que se crearon el registro civil en Chile entonces estaban obligados los los pastores los los curas católicos de recibir a los disidentes y registrar por supuesto no era un bautismo en ese momento pero sí registrar el nacimiento de un niño que podía ser ya de dos tres o cuatro años por la distancia etcétera pero ya compareció el señor tanto y tanto quien manifiesta que hace dos años cinco meses tres días nació su hijo tanto y tanto etcétera y eso quedó registrado en esos libros claro seguramente muchos de ellos se perdieron en el correr de los años y refuerzo de que en en la iglesia luterana o en los evangélicos en general no es tan estricta la el el otorgar el cargo de de cura como lo hay en la iglesia católica el el pastor puede ser una persona que se desempeña en cualquier trabajo tiene su familia y puede oficiar de pastor en una en un matrimonio o en un bautismo ya eh muchas veces eh los los pastores también eran profesores entonces venían en conjunto para eh un colegio alemán y para eh los oficios de de religioso eh eso se dio en 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 gran parte de la ciudad sureña te puedo complementar que una una zona que conozco bien que la he estudiado bastante los registros son en en la zona de Yanquí son bastante antiguos por ejemplo la la en Puerto Mont eh están los libros de de la parroquia matriz señora del Carmen que datan de mil ochocientos cincuenta y seis y en ese y en esos libros eh está el libro nuevo donde se asientan las partidas de matrimonio y los disidentes que viene de tres de abril de mil ocho cincuenta y seis o sea son bastante antiguos después está la la iglesia evangélica alemana de Puerto Mont en que los libros también están en muy buen estado el libro uno empieza en mil ocho sesenta y cinco eh las partidas están muy completas muy completas eh están de funciones matrimonio y nacimiento y después está la iglesia del lago que es la iglesia de de alemana de Frutillar en que el libro uno empieza en mil ocho noventa y cuatro ahora lo interesante de las partidas en las iglesias luteranas es que tienen mucha descripción sobre las eh la vida del deudo es eh prácticamente una monografía de de la familia del deudo de sus estudios y de sus actividades laborales son muy muy eh 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 son muy ilustrativas ahora el tema es que están en alemán no sé qué saber alemán y en alemán gótico alemán gótico sí sí yo tuve justamente para poder descifrar no es cierto tuve que estudiar alemán en el en Santiago durante varios años y y y puede eh aprovechar la valiosa información de los de los registros entonces eh la información está está en en muy buen estado los libros están muy bien conservados de modo que es una tremenda fuente de de información eh hay que saber también cuáles son los códigos que se usan no es cierto en en alemán por ejemplo eh Frau Winkler eh no es Winkler Winkler es el apellido del marido ¿ah? entonces hay que saber ese tipo de cosas para pasar para poder descifrar de quién están hablando pero pero están en muy buenas condiciones y y los pastores están muy llanos a a facilitar los los libros entonces para investigar en el lago Yanquiwe eh incluso en Osorno eh tienen muy mucho material mucho material ¿y los sacerdotes católicos cómo reaccionaron frente a esta inmigración? ¿se sabe algo? La verdad es que bueno eh seguramente tuvieron tuvieron sus graves problemas eh principalmente eh religioso ¿no? eh y yo diría que tampoco le pusieron mucho empeño a tener que registrar los nombres de los alemanes porque eh yo eh he registrado alguna de estas inscripciones en 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 la iglesia por ejemplo de San Marco en de Osorno y la verdad es que eh cuesta a veces entender eh el nombre y apellido de la persona eh porque deben haberlo hecho un tanto a la rápida obligado por ley a hacerlo efectivamente yo puedo dar fe de ello también en el sentido de de algunos registros de de familiares míos o parientes que eh claramente en el en el documento están mal escritos y de mala gana con mala letra se nota la diferencia de un registro de ese mismo día en 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 los registros católicos del mismo cura eh es otra letra y y otra disposición a escribir los nombres pero la 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 gran mayoría de los apellidos muy mal escritos o lo que entendió a a a a a a a la primera el cura no coincido con con esa observación sobre el estilo de la iglesia católica en la época si ustedes van a Buenos Aires y visitan la catedral de Buenos Aires una de las cosas más interesantes para ver allí es la tumba de San Martín hay que hacer todo un recorrido y al final se llega a una especie de capilla donde está San Martín pero resulta que esa capilla no está en la catedral sino que es una especie de cototo que queda fuera de la catedral porque San Martín era mazón a ese extremo al prócer máximo de la Argentina le hicieron eso oye Arturo bueno, su charla ha estado maravillosa yo creo que ya estamos en la hora ha sido muy educativa yo creo que para todos y bueno, como lo dije en principio yo sé que siempre estás trabajando en esto así que a pesar de que yo he visto la charla y la he escuchado y te he acompañado en la misma en otras ocasiones siempre hay datos nuevos que le aportas y me imagino que próximamente cuando, como ya tenemos organizada una charla tuya en otra en otra institución va a tener más aporte así que ah, indudablemente todas las observaciones y comentarios sirven para mejorarla de todas maneras y después de hecho en octubre también la tengo que repetir para la comunidad alemana de Concepción a través del programa La Hora Alemana que se escucha todos los domingos a las 9 de la mañana los invito a participar también de nuestro amigo Patricio Coloma yo creo que vamos a aprovechar de dejarlos invitados al 25 de agosto que Arturo va a dar una charla en el archivo de la Liga de Chile en Alemana en la biblioteca de don Emilio Held y creo que es a las 7 de la tarde ahí vamos a estar compartiendo ciertos links y el afiche él bueno va a ir en representación en representación de Igenia y de Hedgen y posteriormente la semana siguiente a esa si no me equivoco Armando de Fenda también va a dar una una charla sobre otro las empresas de colonización así que hay harta actividad y bueno también informarle un poco que dentro de lo que queda de agosto van a ser las últimas charlas de Viva la Genealogía por esta temporada así que eh pero se vienen quedan buenas buenas charlas todavía muy buenas igual que que este que hemos tenido así que bueno desde ya le agradezco a todos los participantes hoy día todos quienes asistieron Arturo por tu charla felicitaciones siempre estupenda eh muy didácticas así que que descansen todos y nos vemos la próxima semana muchas gracias muchas gracias a los muchas gracias a ustedes por darme la gracias gracias a ustedes por darme la oportunidad de aburrirlos con mis temas por Dios por Dios ya me siento alemana ya me siento alemana ah ya si pues oh 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 ch lur spoons ya le pasa ya se me nota chau pasaron los chau chau militares factores chau 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 muchas gracias chau a todos